¡Feliz cumpleaños, Eliana! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta Eliana, despierta, mira que ya amaneció, ya los va a cariños cantar, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, que el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores, también amaneciendo, que a la luz del revoció, levantar el de mañana, mirar que ya amaneció, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños eliana! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Eliana! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz. Debrás regalos y sorpresas, todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Cumplir sin año más de vida hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz. Y de un deseo, debes de pensar. Piensa bien y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz. Debrás regalos y sorpresas, todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Cumplir sin año más de vida hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz. Y de un deseo, debes de pensar. Piensa bien y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz. Un día muy feliz. Un día muy feliz. Las marianitas con tu nombre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! 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 ¡Sí!